Vamos a estar aquí compartiendo y también los invito pues la próxima semana que bajo su gracia, su misericordia y esa unción del Espíritu Santo vamos a compartir entonces este sendero, este camino de luz que nos ha propiciado nuestro Redentor y Salvador Jesucristo a partir de ese desarrollo humano, el desarrollo moral, psicosocial, el autoestima todo lo que tiene que ver con referente a toda la formación integral de un ser humano vamos a compartir, entonces están pues invitados la próxima semana vamos a hablar de árbol geneológico, vamos a hablar de lo que tiene que ver con plan de vida, con propósitos de vida, todo lo que tiene que ver con el diseño del Señor para nosotros, del Gran Chadai porque tiene propósitos de vida y de prosperidad para todos y cada uno de los que estamos aquí bendiciones a todos pues, gracias al Pastor Osmar, al Pastor Moisés y a todo el equipo de Infortec, bendiciones desde la Guajira voy a presentarles a una persona muy importante en Cali a nivel nacional e internacional, el Dr. Pedro Rojas quien se ha graduado como capellán en Infortec pastor y coordinador de capellanías de Infortec en Cali igualmente ex presidente de la Asociación de Pastores el Pastor, para mí es un gusto Pastor Pedro, Dr. Pedro en esta noche presentarlo y queremos que nos salude y nos comente algo y sea usted la persona que ore para presentar esta noche que sea el Señor obrando, ministrando de manera especial y presentando al Pastor Teólogo Dr. Orlando Afanador coméntenos del trabajo en Cali, Dr. Pedro Rojas, bienvenido Muy buenas noches a cada uno de los participantes de este grupo y especialmente al Pastor Osmar Galeano gracias por la invitación y estamos ahí en contacto me encantó escuchar a la hermana de la Guajira excelente trabajo, mucho, mucho trabajo y al Pastor Moisés muchas bendiciones para él bueno, le hablo aquí de la ciudad de Cali yo trabajé 11 años en una asociación de pastores en Yumbo fui elegido 3 veces, hicimos un trabajo muy especial y luego me trabajé en la ciudad de Cali donde fui presidente del MICE donde teníamos 450 pastores afiliados en todo el Valle del Cauca hicimos un trabajo muy especial visitamos 21 municipios y trabajamos en 6 departamentos yo he venido trabajando cuando conocí al Pastor Osmar Galeano que ha sido una gran bendición para mi vida porque hemos compartido tanto interna como públicamente acerca de la capellanía pues déjeme decirle que aquí en la ciudad de Cali hemos graduado más de 100 capellanes y teníamos unos proyectos muy especiales teníamos, ya porque se van a activar después con un trabajo con unos capellanes fuera del departamento del Valle y estamos en esa área en comunicación constante y como coordinador hemos experimentado cualquier cantidad de situaciones agradables donde hemos estado trabajando con los presos con la gente de la salud con la gente de la calle con personas de la tercera edad incluso hasta con niños y hemos estado trabajando en la parte de la educación pues yo soy docente fundamos, he fundado 3 institutos bíblicos y hemos trabajado en esa área la capellanía y la teología tienen que ir juntas ya, porque es clave y en este trabajo de coordinación de capellanes en Cali Valle del Cauca ha sido muy especial el trabajo el contacto con la gente el compartir, interactuar con ellos el sentarse uno con ellos a escucharles a ellos es una gran bendición es una gran bendición y quiero animarlos a los que están allí que vale la pena estudiar en Importés Importés ahora ha salido hacia adelante a nivel internacional sobre todo las bases de la libertad que dan los coordinadores para poder trabajar no es una institución que amarra a los estudiantes a los coordinadores sino que da libertad y aporte la capacidad que tiene Importés para mí ha sido una gran bendición hemos compartido con muchos capellanes muchos pastores incluso esperamos que pase todo esto rápido porque queremos hacer un trabajo con el MISED ya hablamos con el presidente Giovanni Peña y queremos un trabajo mancomunado con los pastores afilados del MISED entonces estamos esperando en esa parte que termine pero les animo a cada uno de ustedes los diplomados los estudios teológicos todo lo que tiene que ver con la capacitación de la capellanía es clave todo pastor de ese capellán indudablemente y debe conocer lo que tiene que ver con la parte de la teología del estudio de Dios necesitamos avanzar mucho y una de las cosas que me llama la atención son los diplomados en consejería excelente excelente vale la pena estar metido estar agarrado de la mano de Dios pero conectado con Importés porque vale la pena ser miembro ser participante y ser una persona activa en el área de capellanía con Importés agradezco al pastor Omar Galeano por sus referencias y vale la pena seguir avanzando aunque estamos encerrados físicamente estamos libres mentalmente espiritualmente emocionalmente como que seguimos adelante trabajando en esa área hay muchas cosas más para decir pero el tiempo es breve pero déjenme decir lo siguiente vale la pena ser miembro de Importés vale la pena ser capellán ahora días veníamos de la ciudad de Palmira y nos paró la policía saqué mi credencial mi claca ah usted es capellán después siga 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 eso son puertas abiertas donde quiera que vaya uno por eso hay que seguir estudiando y vale la pena invertir mire el estudio es costoso y pocos lo adquieren la ignorancia no cuesta nada y muchos están adquiriendo con capacidad con conocimiento vale la pena avanzar en este mundo que necesita de hombres y mujeres que puedan ser baluartes de bendición a donde quiera que estén y los bendigo a cada uno de ustedes en esta noche damos la bienvenida al pastor Orlando y a la pastora Nancy de Barranca Bermeja Santander bendiciones buenas noches Dios les continúe bendiciendo para nosotros es una gran alegría traer esta palabra porque viene directa el trono de Dios sabemos que Dios nos ama Dios te ama y Dios quiere hacer cosas grandes maravillosas y por eso comienza con cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser esos canales que podamos llevar esta palabra de bendición de restauración de sanidad a muchas pero muchas personas porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros amada iglesia amados hermanos de diferentes ciudades aún de diferentes países gracias pastor algún día estaremos en Cartagena de pronto verdad lo tomo como una palabra profética y trascenderemos a otras fronteras para llamar la palabra junto con mi esposa para cimentar para formar para fortalecer para establecer para levantar las manos que están caídas y darles ánimo nuevamente para que sigan adelante para que sigan confiando y creyendo que si Dios lo prometió si Dios habló a tu vida templo por seguro que lo va a cumplir porque Él lo dijo si tú lo crees así será la fe solo nos basta en eso solamente con creer 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 es la palabra importante para nuestras vidas espero que hasta al final los estemos porque al final vamos a hacer algo muy importante acerca de lo que estamos viendo en esta noche sanidad interior y lo sobrenatural del perdón muchas veces hablamos de perdón pero yo quiero hablar de esta noche de lo sobrenatural del perdón voy a hablarte quiero que por un momento cierre por un momento cierre tus ojitos y dice repite conmigo esta pequeña oración Señor Señor abre mis oídos abre mis oídos abre mis oídos y mi espíritu y mi espíritu y mi espíritu para que esa palabra para que esa palabra que tú colocaste en nosotros en esta pareja Señor caiga en buena tierra y dé fruto a tiempo y aún fuera de tiempo Padre gracias te doy por cada hombre cada mujer cada ministro cada profeta cada salmista cada pastor cada evangelista Señor Señor por cada uno de ellos esta noche Padre eterno que sea tú mismo ministrando que tu presencia chequina Padre ministra los corazones hoy Señor traes un bálsamo nuevo estén atentos sus oídos Padre a cada palabra que tú pongas en nuestra boca en de la mi esposa y la mía Señor unge nuestros labios Padre eterno así como ungiste los labios del profeta que cada palabra que salga sea para la edificación del cuerpo de Cristo hoy ayúdanos Señor sin ti nada más somos nosotros simplemente somos instrumentos en tus manos el invitado especial eres tú Señor y que la presencia de tu santo espíritu nos dé palabras correctas y exactas Señor que cada persona esta noche necesita escuchar Señor para levantar su ánimo así como hacía este hombre Señor Moisés cuando iba perdiendo la guerra Padre eterno había los hombres a sus lados para levantar sus manos cansadas y cuando levantaba sus manos Señor la batalla se empezaba nuevamente a ganar hoy levanto tus manos hoy levanto tu ánimo hoy levanto tu fe porque la fe viene por oír el oír la palabra de Dios hoy con lo que el Señor nos ha dado ese espíritu de consolación ese espíritu oh Padre eterno gracias tu santo espíritu tu palabra dice que el espíritu de testimonio al mismo espíritu bendigo a cada uno de mis hermanos Señor hoy quita de ellos Padre eterno toda preocupación todo temor toda angustia que sea ministrándole Señor en esta hora que sea tu palabra no mis palabras ni la palabra de mi esposa sino tus palabras tus santas palabras úsanos como instrumento de tu gloria para que ellos puedan ver tu gloria reflejada Señor en el nombre de Jesús Amén Amén gracias Magister pasamos a la primera diapositiva por favor vamos a hablar de algo muy importante hay dos bloques primero sanidad interior y segundo bloque lo sobrenatural del perdón escuchemos alguna vez ha escuchado a alguien o estas palabras cuando alguien va a consejería o necesita un consejo y quiero que la leas conmigo depresión rencor odio culpa amargura rechazo heridas falta de perdón y ofensas la vez pasada en el bloque pasado vimos que la raíz de muchos males eran las ofensas hoy quiero hablarte de otro renglón la falta de perdón y de ahí podemos empezar hacia arriba para hacer otras conferencias o otras enseñanzas vimos ofensas en los dos compendios pasados hoy vamos a hablar acerca de la falta de perdón ¿por qué muchas veces ¿por qué muchas veces en nuestra vida no aprendemos a perdonar? ¿o por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿qué pasaría con muchos héroes de la Biblia si no hubiesen aprendido a perdonar? te voy a poner un ejemplo muy clarito que todos conocemos Saulo de Tarso que después fue llamado el apóstol Pablo ¿qué tal si Pedro Juan y todos sus discípulos no hubieran perdonado no hubieran perdonado no hubiera sido jamás aceptado cuando tú y yo perdonamos algo sucede algo pasa en nuestras vidas la falta de perdón nos puede llevar a muchas crisis y ya lo vimos en el compendio pasado la falta de perdón muchas veces y ¿sabe cuál perdón cuesta más en nuestras vidas? perdonarnos a nosotros mismos por decisiones que tú y yo hayamos tomado y quiero que apuntes esto como una frase las decisiones que tomamos no solamente repercuten en el momento las decisiones pueden afectar generaciones un ejemplo muy claro Abraham se dejó usar porque no esperó en la promesa en el hijo de la promesa y quisieron ayudar a Dios te voy a decir algo muy fuerte Dios sigue siendo Dios si tú alcanzas a esperar en el cairo de Dios en el tiempo perfecto algo va a pasar en el plano sobrenatural él se aceleró en los tiempos y fue cuando nació ¿quién? ¿quién nació mi amor? Abraham con Agar Ismael y después de Ismael si fue que nació ¿quién? Isaac y mírense que de dónde salieron los dos pueblos los Ismaelitas y Isaac nació el pueblo de Israel el pueblo judío y entre Ismaelitas y judíos siempre ha habido confrontación por una decisión por no haber aprendido a esperar y ellos han entendido que vienen de un mismo padre muchos de ellos no han entendido eso en la actualidad y quiero que entiendas algo muy correcto la falta de perdón nos puede llevar a extremos muy grandes por eso quiero hablarte acerca de la sanidad interior y por qué se habla de sanidad interior cuando vamos a un médico y tú le puedes decir doctor me duele tal cosa tal parte me duele es una sanidad exterior pero yo quiero hablarte acerca de la sanidad interior isaías 61 del 1 al 5 y que vamos a basarlo esta temática en este versículo en esta porción de la palabra isaías 61 1 5 la palabra dice el espíritu de jová el señor está sobre mí porque me ha ungido jehová me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de jehová y el día de la venganza del dios nuestro a consolar a todos los que están de luto a ordenar que a los afligidos de sion se les dé esplendor en lugar de ceniza aceite de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar del espíritu angustiado serán llamados árboles de justicia plantíos de jehová para gloria suya redificarán las ruinas antiguas levantarán lo que antes fue asolado y restaurarán las ciudades arruinadas los escombros de muchas generaciones extranjeros apacentarán vuestra vuestras ovejas e hijos de extraños serán vuestras labradores y vuestros viñadores amén la palabra clave vino aquí a restaurar la obra está hecha pero una restauración si tú vas a un museo a Bogotá por poner un ejemplo museo del arte y vas tú y ves las grandes obras de arte o a París entras a un museo cuando entras allí muchas de estas obras han sido restauradas y tal vez la restauración vale un poco más que la misma original la misma pintura cuando se restaura una obra adquiere más valor ¿qué quiero decirte? yo vino a restaurar los quebrantados quebrantados de corazón ¿por qué muchas males están allí en nuestro corazón guardados por mucho tiempo y tal vez tú mismo recuerdas sucesos que han ocurrido en tu interior hace muchos y muchos años y tú guardas eso en tu corazón y tú dices yo no le voy a perdonar así venga y me ruegue así el día que me esté muriendo no lo perdono o no la perdono porque tu corazón fue quebrantado quebrantado es partir fue desquebracado pero cuando hay quebrantamiento hay restauración y se vino a los quebrantados a los cautivos nuestra alma muchas veces está cautiva y la palabra dice que vino a libertad a los cautivos a los que estaban en cautividad a los enlutados mírate te cuento algo en este momento que viene a mi memoria ¿hasta cuándo vas a llorar a tu Saúl? ah hace tiempo no sé para quién irá esta palabra wow hace más de cinco años hubo un suceso en tu vida que te marcó te causó dolor te quebrantó te causó tanto impacto que tu corazón aún hasta esta hora esta misma noche tú te sientes un corazón enlutado deja la aflicción porque Dios ha escuchado tu oración a partir de esta hora en el nombre de Jesús te declaro en libertad mujer te declaro en libertad enlutados afligidos angustiados muchas personas hasta el día de hoy se sienten angustiados y perseguidos tal vez la pandemia que está pasando alrededor del mundo están angustiados muchas veces dicen cuando se levantan otra vez lo mismo otra vez un día igual pues te traigo una noticia salmo 40 y 147 3 dice el sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas decía la vez pasada una herida es diferente a una cicatriz salmo 147 3 la palabra dice el sana los quebrantados de corazón y venda sus heridas siguiente el cuenta el número de las estrellas a todas ellas llama por sus nombres grande es el señor nuestro y mucho su poder y su entendimiento es infinito jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra primera trasero esencia 5 23 siguiente diapositiva magister y lo más hermoso es que siempre hay una palabra para todas las cosas que están pasando o que han pasado en tu vida siempre hay una palabra de parte de Dios así como cuando uno va al donde el doctor le da uno un remedio le levanta así el señor también tiene una palabra de sanidad estamos viendo los procesos por el cual pasa cada persona pero la palabra nos da más adelante vamos a ver la palabra que nos da el señor de respuesta ante toda esta circunstancia primera de tesalonicenses primera tesalonicenses 5 23 Dios es tripartito el hombre es un ser tripartito alma cuerpo espíritu wow yo voy a hablar de tres partes dice como es lo que está bien el estudio de paz por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro señor me está hablando de tres partes del ser humano y estaba hablando de sanidad interior primera de tesalonicenses 5 23 y que todo nuestro alma cuerpo y ser sean que guardados irreprociblemente ¿por qué por qué razón la palabra me habla de tres partes alma cuerpo y espíritu y estamos hablando de sanidad interior siguiente Osma alma cuerpo y espíritu hoy estamos hoy estamos hablando de sanidad interior y donde reposan nuestras emociones en nuestra alma es allí que tuvieran todos allí nuestra alma es donde reposa nuestra bondad o nuestra maldad el cuerpo es el vehículo por el cual es usado para ejecutar las acciones y el espíritu que mora en ti y en mí es el espíritu de Dios o el espíritu santo pero hoy te quiero hablar acerca de tu nuestra alma donde reposan nuestras emociones las emociones muchas veces nos hacen tomar malas decisiones me salió este inverso las emociones toma de decisiones somos un ser tripartito y allí en nuestra alma es donde reposa todo nuestro ser todo nuestro interior todo nuestro dolor todo nuestro conflicto la peor batalla que tú tienes es en tu mente tienes que aprender a derribar los gigantes que hasta el día de hoy te han acompañado la falta de perdón es un gigante que esta noche vamos a derribar en el nombre de Jesús tenemos la confianza de que así será nuestra mente es allí donde tenemos nuestras batallas más grandes área consciente la consciente si te preguntas que comí hoy esa es la parte consciente hoy estamos conscientes de hoy el área inconsciente que comí hace seis días ocho días la área inconsciente sí área inconsciente que comí hace ocho días y la área del subconsciente que comí hace trescientos sesenta y cinco días wow te voy a poner un ejemplo más claro para que tú puedas entender nuestra mente vamos a hacer de cuenta un edificio de veinte pisos veinte pisos un edificio de veinte pisos y cada piso tiene cuartos y en cada cuarto albergamos algo depositamos algo en cada cuarto o en cada piso en un cuarto depositamos lo de hoy nuestras cosas importantes urgentes que tenemos que hacer los primeros cinco pisos eso ocupamos nuestras emociones con lo que están a nuestro alrededor mi esposo la esposa mis hijos en nuestra área consciente si subimos cinco pisos más entramos a un nivel diferente nos vamos a empezar entonces en nuestros padres nuestras familias si subimos cinco pisos más vamos a pensar aquellos que nos rodean nuestros familiares y si subimos un piso más pensamos entonces en nuestros compañeros de trabajo nuestros compañeros de estudio los hermanos de la iglesia nuestros consiervos eso es lo más importante en el subconsciente experiencias allí que guardamos allí experiencias traumáticas que no dejan fluir el espíritu santo cuáles son esas experiencias traumáticas primero complejo de inferioridad segundo identidad tercero concepción cuarto sexualidad y quinto ocultismo hay quieticos hay quieticos subconsciente experiencias traumáticas que no dejan fluir el espíritu santo muchas veces nos sentimos menos capacitados que otros muchas veces nos sentimos menos que mis hermanos yo soy el menor de todos los hermanos y yo viví una experiencia y tal vez muchos de nosotros el pantalón que le quedaba a mi hermano mayor pasaba de uno en uno era pantalón largo pero cuando llegaba a mí ya era pantalón corto y yo decía algún día las cosas van a cambiar identidad cuál es tu identidad hoy en día tú tienes que declarar yo soy un hijo de Dios concepción muchos de nosotros tal vez fuimos hijos adoptivos tal vez en el vientre aún estando en el vientre de mamá quisieron abortarnos en el momento de la concepción tal vez muchos hombres y mujeres en la actualidad fueron concebidos a través de un abuso sexual cómo fuimos concebidos cómo fue nuestro nacimiento y Dios me trae dos personales muy importantes de la biblia aquellas mujeres las parteras que hablan en Egipto que cuando Moisés nació estas mujeres jamás delataron que Moisés estaba vivo y tal vez nunca lo puedo decir con tal seguridad tal vez nunca hemos orado o hemos dado gracias a Dios por aquellas mujeres que nos recibieron que nos recibieron por primera vez en sus manos que cortaron bien el cordón umbilical que nos pudieron abrigar que nos cuidaron por unos días y fueron dos mujeres que cuidaron de Moisés pero aquellas mujeres callaron quiero decirte a ti mujer tus hijos wow hay una palabra para alguien en esta noche tus hijos tus hijos no están perdidos yo sé que tú has derramado lágrimas tú has derramado lágrimas hasta el día de hoy tú has orado por tus hijos tanto tiempo bendícelos esta noche aún después de que termine la conferencia o este set de entrenamiento si ellos están durmiendo ve al cuarto pon tu mano sobre la cabeza de ellos y dile hijo hija tú eres una bendición bendícelos esta noche antes de dormir porque la concepción es muy importante y las palabras que tú desatas sobre tus hijos va creando una sanidad en ellos cuánto tiempo haces que no abrazas a tus hijos cuánto tiempo haces gracias a Dios digo yo por este encerramiento no estamos encerrados sino protegidos porque se ha perdido eso el amor no se acaba el amor simplemente estaba olvidado wow el amor no se acaba simplemente se había olvidado se había vuelto una costumbre ver a tus hijos ver a tu esposo ver a tu esposa ver a mamá papá y el día que partan a la eternidad viene el quebrantamiento y viene el luto en nuestras vidas y dijimos no lo llamé ayer no la llamé ayer el subconsciente experiencias traumáticas que no dejan fluir el Espíritu Santo sexualidad wow que define la sexualidad muchas veces de nosotros que define la identidad de muchos niños que define muchas cosas en la parte sexual de nuestros hijos tal vez no han visto la autoridad de papá o tal vez les ha faltado la autoridad de papá y de mamá tal vez se ha faltado la parte de familia que están viendo nuestros hijos la sexualidad como nos están viendo ellos y todos somos seres sexuales muchas veces necesitamos un abrazo se llama el lenguaje no verbal solamente con una mirada que mi madre nos daba entendíamos muchas cosas solamente con una mirada tú puedes decirle a tu esposo o a tu esposa que la ama solamente con una mirada que tan más con una palabra que puede herirnos hombres y mujeres que en todo el santo día ni siquiera le dicen una palabra dulce a las esposas ni siquiera le dicen una palabra dulce a sus hijos y por la noche el esposo quiere llegar a tener relaciones con ella y la esposa dice pero en todo el día ni me habló ni me dijo una palabra cariñosa ni me dijo nada ¿sabe qué? y muchas veces lo he dicho ¿con cuánto se puede conquistar el corazón de una mujer? y usted dirá pastor cuesta mucho toca comprar a veces zapatos una cosa y otra un vestido ¡no! simplemente el corazón de una mujer se puede conquistar con 200 pesos y era la mujer es tan barato sí el corazón estoy hablando de una mujer tú vas a la esquina cuando estés lejos de casa en tu ministerio cuando muchas veces tengas que viajar para ir a predicar a otros lados o a disipular a otros lados tú vas a la esquina coge un celular marcas el celular y simplemente tú la llamas y le dices mi amor yo te quiero mucho y recuerda que para mí tú eres importante cuídate que eres importante para mí chao y le mandas un beso cuelga la dice a la niña o al varón ¿cuánto te debo? dice 200 pesos porque eso más o menos vale un minuto y esta mujer quedó matada conquistada y algo muy importante que es un tema muy complejo y muy extenso el ocultismo cuando practicas el ocultismo no dejan fluir el Espíritu Santo en tu vida en tu casa en tu ministerio y puede pasar como Saúl Saúl ya la presencia de Dios no estaba él porque cometió un error el haber consultado a un Espíritu tal vez en tu vida antes de conocer al Señor has tenido estos procesos y aún los guardas en tu subconsciente tal vez te habías tenido complejo de inferioridad tal vez has perdido tu identidad quien eres tal vez tu concepción no fue la mejor tal vez tu sexualidad ha sido arrebatada y tal vez has practicado del ocultismo y sin querer eso está en tu subconsciente hoy viene a hablarte acerca de esta palabra sanidad interior necesitas sanar esas áreas o esos espacios en ese edificio de 20 pisos siguiente diapositiva Magister esto es en el subconsciente ahora quiero hablarte acerca de los complejos de inferioridad necesidades básicas del ser humano ¿cuáles son las necesidades básicas de nosotros? amor perdón protección y elogio quiero que lo repita conmigo amor Magister por favor amor perdón perdón protección y elogio todos los seres humanos son las necesidades básicas de nosotros necesitamos sentirnos amados necesitamos dar amor necesitamos ser perdonados pero también perdonar necesitamos sentidos protegidos y de vez en cuando tu esposa o tu esposo necesita un elogio voy a cumplir con mi esposa 33 años de casados y las mujeres se van a echar a reír por esto mi esposa aún me pregunta ¿cuál es la pregunta que hacen las mujeres? aún me amas ¿por qué? porque necesitan escuchar eso varón que me escuchas mujeres necesitamos sentir de vez en cuando escuchar que nuestro ser que esté al lado de nosotros puedan decirnos yo te amo yo te perdono yo te quiero proteger yo no quiero que nada ni nadie dañe tu corazón yo quiero ser una bendición para tu vida si tienes a tu esposa ahí o a tu esposo ahí quiero que lo abraces ven amor y le puedas decir estas palabras tú eres importante para mí tú eres importante para mí yo te amo yo te amo yo te perdono yo te perdono yo te protejo yo te protejo tú eres para mí tú eres para mí una persona muy importante una persona muy importante gracias Señor por las parejas por cada hogar porque tu mano poderosa se posa en cada hogar Señor y tú que eres omnipresente que eres omnipotente estás en todo lugar y tú estás sanando restaurando Espíritu Santo gracias gracias porque sabemos que la buena obra que tú has comenzado en cada hogar Señor tú la perfeccionarás cada día porque cada vaso cada familia que está en este momento conectada Señor tú los vas a usar para llevar ese bálsamo a otras familias gracias papito Dios sanidad interior ¿qué es? sanidad interior vemos que sanidad interior es para poder establecer el poder de Cristo cuando una pareja cuando una persona llega donde cada uno de ustedes pidiendo un consejo una dirección ¿qué hacer? es cuando ustedes dicen Espíritu Santo toma el control y empieza a usarme para poder llevar ese bálsamo y esa palabra exacta en el momento exacto por eso vemos que hay muchas personas que llegan desenfocados no saben qué hacer y ustedes no es por sus fuerzas es porque el Señor los está dirigiendo vemos que los problemas con frecuencia que se encuentran en áreas problemáticas son la falta de que siempre hemos visto la falta de perdón la ira la amargura rechazo la baja autoestima el temor preocupación problemas sexuales todo esto llega al área de la consejería por eso es que estamos tomando este tiempo para podernos preparar y saber cómo vamos nosotros a dirigir a cada persona para que puedan encontrar esta salida ante todas estas situaciones hay dos cosas importantes para el consejero primero se debe trabajar en el área en que la persona llegue manifestando cuál es su problema o sea el área en la que ella llega manifestando cuál es su problema en ese es que no irnos por las ramas sino ir directo a la raíz no se debe apresurar el proceso no se debe apresurar el proceso son dos áreas muy importantes para el consejero vamos a mirar aquí vemos y tocamos mucho los temas de las heridas del alma muchas personas vienen con su alma triste con su alma apagada con sus emociones acabados por situaciones que de una u otra manera le hayan pasado entonces la herida del alma vamos a mirar en el salmo 147 3 que nos dice la palabra salmo 147 3 acabamos de leer ese gráfico por si bueno lo queremos salmo 147 3 identidad aceptarnos tal como somos y perdonarnos a nosotros él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas eso es algo que está en la palabra o sea que nosotros Dios nos usa con un propósito llevar esa sanidad a estas almas heridas entonces esta es una de las bases bíblicas para lo que es la sanidad interior vemos también en Jeremías 31 25 por eso dijimos tengan a mano la palabra porque ella es la que ustedes van a usar en el momento en que llegan a buscar una palabra la palabra es la que nos restaura la palabra es la que nos sana ella es la que nos dice Jeremías 31 25 el Señor nos hace promesa en cuando al deseo de sanar nuestra alma él nos hace la promesa 31 25 porque satisfaceré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida wow si ven ahí nos está la palabra es clara duro dice aquí causa de las heridas vamos a ver cuáles son las causas de las heridas primero situaciones que pueden provocar traumas o daño emocional cuáles serían por ejemplo personas que vengan por un divorcio por abandono del hogar niveles de daños emocionales las causas de las heridas pueden venir de situaciones que uno no se espera heridas en la familia pueden abarcar que estamos hablando acerca de la identidad tenemos que identificar cuál es la raíz de las circunstancias para poder hacer sanidad interior como buenos consejeros heridas que puedan afectar a la persona en el cuerpo cuando viene una persona maltratada cuando viene ahorita en estos tiempos que uno oye que a nivel familiar que el esposo atacó a la esposa el feminicidio todas estas cosas que están ahorita carreando usted puede prender las noticias lo primero no que ya hasta matan al cónyuge entonces todo esto van a llegar van a llegar mujeres maltratadas y qué palabras vamos a entregar por eso es que estamos recibiendo este alimento heridas que pueden distorsionar la identidad de la persona hay personas que les han acabado tanto su autoestima que llegan destrozadas y no tienen identidad entonces por eso tenemos que tener nosotros muy en cuenta qué clase de herida ir a la raíz para poder llevar ese mensaje efectivo las heridas que pueden afectar en diferentes rangos cuando es en la parte sexual cuando es en la parte emocional cuando es en la parte de abusos todo esto tenemos que mirar qué clase de herida viene la persona para nosotros poder llevar ese bálsamo por esta razón el consejero primero tiene que alimentarse buscar dentro qué hay dentro que todavía está haciéndole daño y mi cuenta se ha dado porque está ya escondido entonces debemos sanarnos dice de la abundancia del corazón de la boca si yo estoy sana porque la sanidad nosotros la hacemos todos los días venir ante el trono de Dios Señor ayúdanos limpia nos quita de nosotros todo lo que no te agrade para qué para que podamos ser ese canal que pueda llevar ese bálsamo a las personas que vienen buscando esa palabra de aliento siguiente diapositiva Magister por favor entonces quedó muy claro la parte de la identidad algo muy importante que llega a nosotros es los complejos de superioridad Mateo 18 23 Mateo 18 23 los complejos de superioridad en las parejas muchas veces se da este problema o este conflicto Mateo 18 23 por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos cuando comenzó a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos a este como no pudo pagar ordenó su señor venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo el señor de aquel siervo movido a misericordia lo soltó y le perdonó la deuda pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo lo ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo pero él no quiso sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda viendo sus consiervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refiriendo y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamándolo su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné ¿por qué me rogaste? ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¡Wow! Podríamos editar una cátedra o pasar toda la noche en esta palabra pero muchas veces ¿qué pasó con este hombre? Tenías complejo de superioridad a él le fue perdonado pero él no perdonó a él le fue perdonado pero él no perdonó falta de perdón también hubo orgullo cuando cuando hay orgullo nosotros o altivez o vanagloria o omnipotencia porque tal vez Dios te tiene en un buen estado en su parte económica en su estatus social en una buena posición dijo el salmista vanidad vanidad de vanidades todo es vanidad hay hombres que dicen pero ese hombre es prepotente tiene altivez tiene orgullo muchas veces hemos tenido que pedir perdón bajar la cabeza así sepamos que nosotros tenemos la razón pero simplemente por mostrar que el cuerpo de Cristo es así autosuficiencia hop y muchos dicen pastor será hay que hacer una buena exégesis pero muchas veces nos creemos autosuficientes y eso es complejo de superioridad no es gracias no es tu empresa no es tu posición no es tu salario no son tus títulos no es tu pensión es la provisión de Dios y la mano de Dios que siempre se ha movido a nuestro favor a tu favor aleluya me dan ganas de hablar en lenguas me perdonan si hablo en lenguas ahí está simplemente hay que mantener un equilibrio en Cristo tu testimonio mi testimonio es lo más importante que tenemos que cuidar ante las personas que nadie te pueda señalar amén no somos perfectos pero tu testimonio habla más de lo que tú predicas o de lo que yo predico nuestro testimonio lo grado de superioridad y lo grado de inferioridad hay un equilibrio en Cristo Jesús amén 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 y quiero hablarte en la siguiente diapositiva quiero hablarte acerca de la concepción Job 10 8 12 anterior pastor anterior por favor amén Job 10 8 12 búscalo allá y salvo 139 del 13 al 8 ¿cómo fuiste concebido? hay personas que fueron rechazadas aún desde el nacimiento hay personas que nacieron siendo hijos no deseados pero yo te quiero decir esta noche Dios tiene un propósito con tu vida tú y yo somos la excusa de Dios somos la excusa de Dios para traer sanidad a esta tierra hay experiencias en tu niñez hay experiencias en tu niñez que te marcaron hasta el día de hoy tu concepción o tu infancia tal vez no fue la mejor tal vez viste muchas veces cuando papá llegaba a casa a pegarle a mamá muchas veces llegaba borracho tal vez muchas veces tuviste que salir corriendo a esconderte debajo de la cama tal vez muchas veces viste como papá maltrataba a tu mami a tu mamá ya guardas ese dolor en tu corazón y muchas veces dijiste yo no quiero ser como mi padre pero muchas veces caemos en ese mismo error sin darnos cuenta no estamos siendo buenos sacerdotes o buenos ministros ora por tus hijos ora por tus nietos pero tú dirás pastor mis hijos están pequeños ora por tus nietos ora por las esposas de tus hijos desde ahora aplica ese ADN mis oraciones siempre fueron junto con mi esposa yo quiero que las esposas de mis hijos cuando mis hijos apenas tenían 8 y 10 años yo quiero que las esposas de mis hijos sean mujeres cristianas con el temor de Dios hay rechazo muchas veces hay heridas abiertas hay heridas abiertas y es lo que no ha permitido muchas veces que te lleve bien con los demás rechazo y sensualidad la anterior pastor rechazos y sensualidad hay positiva número 12 hay pero dice tres no es número 12 hay heridas abiertas un momento pastor para apagar el micrófono que está sonando un momento hay heridas abiertas que te incapacitan para llevarse bien con los demás hay heridas abiertas que te incapacitan la anterior la anterior pastor la anterior pastor hay heridas abiertas para que hay incapacidad para llevarse bien con los demás el rechazo el rechazo muchas veces no se puede ocultar la que la que estaba siguiente pastor la siguiente la siguiente esa gracias tú tienes aún en el día de hoy heridas abiertas de tu infancia de tu adolescencia aún en la misma actualidad y el rechazo no se puede ocultar muchas veces dijiste es que mi papá quiere más a mi hermano mayor que a mí muchas veces te sentiste despreciado por tus padres muchas veces te dieron tanto juez a ti para corregirte que aún esas heridas las guardas aún hoy y puedas llegar a tu edad adulta o vejez y nunca has olvidado las jugueteras o correazos que te daban cuando estaba pequeñito la palabra nos dice en Isaías 54 4 no temas pues no serás confundida no te avergüences porque no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu biodez no tendrás más memoria amén siguiente diapositiva pastor wow que hará Dios entonces por nosotros vemos que el perdón es la autopista de la liberación oh quiero que anote esa frase es algo hermoso quiero que anote esa frase y puede ser como una frase en facebook que mucha gente saca ¿cómo se llama? el perdón es la autopista de la liberación el perdón es la autopista de la liberación el perdón es el antídoto para la amargura el perdón es el antídoto para la amargura y debemos andar a diario en una actitud de perdón ese debe ser nuestro estilo de vida estar a diario en actitud de perdón que ¿será fácil? no pero con el poder del Espíritu Santo que nos está guiando y que nos está ayudando lo lograremos porque ¿cómo se debe perdonar? lo vamos a ver en la próxima en la próxima diapositiva pero lo vamos a mirar a través de la palabra usted sabe que por eso es que dijimos la palabra nos habla y en la palabra dice Mateo 18 33 3